El claustro universitario de la Politécnica de Valencia ha celebrado su sesión anual. El informe del rector, el del defensor universitario y el proceso de renovación de dicha figura han sido los puntos del orden del día. Previamente el rector Francisco Mora ha atendido a los medios de comunicación en rueda de prensa para dar a conocer las principales actuaciones realizadas y los proyectos impulsados durante este año. Quiero felicitar a la comunidad universitaria por el brillante trabajo que están realizando. El grado de compromiso que muestran con la institución es el principal activo que tenemos. Yo siempre digo que aquí tenemos un porcentaje de personas comprometidas muy alto y eso hace que el dinamismo, la actividad no baje a pesar de las limitaciones importantes que tenemos en cuanto a autonomía universitaria y a recursos. De su gestión Mora ha subrayado los resultados positivos obtenidos por la UPV en programas europeos de investigación. Hemos presentado más de 300 propuestas. Un porcentaje de éxito sobre las que ya hemos recibido respuesta, más bien hemos recibido respuestas de ellas son unas 240 y el porcentaje de éxito ha estado en torno a un 16%. En esta línea el rector de la Politécnica de Valencia ha apuntado que se ha roto la tendencia negativa de años anteriores también en el apartado de transferencia de tecnología. Por lo que respecta al capítulo de docencia, Mora ha informado del proyecto Competencias Transversales que lleva en marcha un año y ha obtenido una gran acogida, como el programa Generación Espontánea que cuenta con cerca de 800 estudiantes inscritos. El objetivo es que los alumnos hagan muchas más actividades extracurriculares, que esas competencias transversales, algunas de ellas se pueden aprender en el aula pero otras no. Hay competencias transversales que se tienen que desarrollar fuera del aula. En el apartado de Responsabilidad Social y Cooperación se ha constituido una red de voluntarios y la modalidad Aprendizaje por Servicio. Los alumnos hacen actividades de cooperación, de ayuda, de apoyo a organizaciones sociales pero van a aprender con ellas, es decir, con ONGs, con entidades sociales. Otro aspecto relevante al que ha hecho de referencia el rector es que la UPV se ha convertido en la cuarta universidad del mundo, que más cursos imparte en la plataforma EDX, Plataforma Internacional de Cursos Masivos Online, impulsada por la Universidad de Harvard y el MIT. Había un compromiso de entrar con, creo que eran 15 cursos. Pues hemos desarrollado, hemos superado la treintena en un primer año. Y eso pues les ha sorprendido muy gratamente, junto con el porcentaje de fidelidad de los cursos. Asimismo ha recordado el éxito que ha obtenido el proyecto Clase Inversa, un método pedagógico que modifica los roles tanto del profesor como del alumno. El proyecto, que arrancó con 10 asignaturas de los grados de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Informática, se ha extendido a más de 200 materias de grado y máster. Por último, el rector de la UPV ha hecho referencia a UP4, la asociación que las cuatro Politécnicas Españolas han creado recientemente, que tiene como objetivo fomentar la colaboración en docencia, investigación y transferencia de tecnología.